¿Qué es lo que te gusta? Qué bueno verte, qué bueno verte Una, 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 una Una de más, una de más, una de más Una de más, una de más Un espacio Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, y miamiamiamiamiami Obviamente tenemos ipad Con guantes Así que relajá Y si no podés relajar Yo te voy a ayudar A que te agarre Relaje Corazón 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 Acá Mirá acá Un masajero de cabeza A ver Excelente, excelente, excelente Cómo te sentís, cómo te sentís, ok Vamos a hablar un poco de alcohol Alcohol, alcohol, alcohol Alcohol, alcohol, alcohol Por las dudas Sacar todos esos Microbillos Microbillos que tenemos ahí, ok Sana, 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 sana Así Excelente, excelente, excelente Peri, 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 peri Peri, peri, peri Peri, peri, peri Peri, 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 peri Ok, mírame esta, 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 esta mano Que linda manito que tengo yo Te va a comer como un lobo Esta, esta muy bien Esta, esta, esta Y ahora esta Que linda manito que tengo yo Que linda, que linda, que linda Que linda, que linda, que linda Excelente, excelente, excelente Mírame, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Y mírame por acá, por acá, por acá Vamos a sacar Vamos a limpiar esa mente De ansiedad, de la ansiedad, ok Excelente, excelente Muy bien, muy bien Vamos a limpiar los microbios Y ahora te voy a Cepillaron La 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 Strangers in the night Un aplauso Un aplauso Muy bien Ahora Voy a concentrarme En el lado más oscuro Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso muy bien muy bien excelente como venís levantando las manos seguí la luz seguí la luz seguí la luz seguíla con la mirada con la mirada con la mirada seguí la luz la luz la luz la luz con la mirada con la mirada con la mirada con la mirada excelente muy bien la luz la luz es todo lo que puedes pensar solo pensás en la luz en la luz en si estás siendo la luz con la mirada es lo único que puedes pensar ok es lo único lo único que quieres hacer es seguir la luz seguir la luz con la mirada con la mirada con la mirada vas a seguir la luz con la mirada porque te lo ordeno te ordeno te estoy diciendo que lo hagas te ordeno que mires con la mirada que mires con tus ojos la luz que la sigas te lo ordeno te lo ordeno te lo ordeno vas a hacerlo vas a hacerlo seguí la luz seguí la luz con tu mirada ok ok perfecto perfecto me encanta cuando me haces caso me encanta cuando me haces caso me encanta cuando me haces caso excelente 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 Sabes que te ganaste, sabes que te ganaste Señores de la abundancia Ok, ready? Acá tengo, acá tengo, acá tengo Tus cien, 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 cien señores de la abundancia Abundancia, abundancia, abundancia Ok, ok, por protocolo tenemos que chequear si son verdaderos o falsos Ok, así que por favor, míralo Míralo, ok Y como ya sabes, el señor de la abundancia verdadero de calidad Tiene, tiene un sombrero Tiene un sombrero Que tiene dos gemas preciosas Dos gemas preciosas el sombrero La gema de arriba es verde, color verde Y la gema preciosa de abajo es roja Rubí rojo, rubí rojo, rubí rojo Además, el gorro del señor de la abundancia Tiene una cinta que cae delicada Y elegantemente por la cara De color verde, 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 verde No olvidemos también que el señor de la abundancia Tiene pello facial No solo tiene barba Sino que también tiene bigote Ok, exactamente Y así nos damos cuenta que los señores de la abundancia son verdaderos Verdaderos, verdaderos, ok Así que Así que Guárdalo Excelentísimo señor de la abundancia Ok Excelente, excelente, excelente Vamos a Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora Vamos a Vamos a eliminar esos pensamientos negativos Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahora sí, ahora sí, ahora sí Llegamos casi, 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 casi Casi al final, al final Mientras te hago el último Último trillero Ok Que necesito contarte, contarte Contarte las pecas Te cuento que te puedes Somos miembro 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 Exclusivo del canal 1, 2, 3, 4 Y Puedes ver mis videos De manera adelantada Y ayudas a que crezca Crezca En el canal Ok Por solamente 100 pesos argentinos Por solamente 100 pesos argentinos Ok Ok Te puedes sumar 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 Si no, si no, si no En el canal En el canal En el canal Comenta Y suscribiendo Si no Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí puedes ir No te olvides de chequear mis otros videos Que tengo una cantidad enorme de videos Para todos los gustos Todos los triggers Algo vas a encontrar seguro que te gusta Ahora sí, nos vemos la Próxima 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 Gracias por ver el video.